¡Aplausos! 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 ¿Cómo pude imaginarme que se te ocurriría dejarme si pasamos juntos vacío temporal? Ni los tiempos buenos ni los malos han podido lograr separarnos porque siempre fue más fuerte nuestro amor A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu bien compañero y me gusta que seas así como soy Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a entrar sola porque siempre estaré Y a mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado Soy tu bien compañero y me gusta que seas así como soy Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo Nunca vas a estar sola porque siempre estaré ¡Muchas gracias!